Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Hoy nos encontramos ya a 23, 23 de octubre de 2021, sábado, con el dólar a la baja, 20.17 pesos mexicanos. Al día de hoy, pues, con una noticia que los va a dejar enchilados, hay que decir la verdad, porque así ando yo. Y es que ustedes lo saben, nuevo episodio de Tenebroso, esta serie de Latinus, o Latinos, como sería la pronunciación correcta, donde, pues, una vez más, Carlos Loret de Mola, y en específico, en este punto, con este programa, pues, Broso sale a atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero miren, nada más, esta vez no fue solamente al presidente, sino también a todos los que lo apoyamos. Nos dijo de todos, nos insulta al tigre. La cosa es, lo vamos a dejar. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador nos sigue comprobando que es un líder nato y se detiene en la carretera de Guerrero para hablar con el pueblo mexicano. Sí, a esos a los que Broso nos llama borregos. Y además, Samuel García revela que ya tiene miras para el 2024, o al menos se lo deja ver a Broso, y además le agradece su apoyo, mírenlo nada más. Vamos a platicar de estas tres noticias, así que si que te quieres enterar de todo, quédate conmigo en Las Internacionales. Estoy preparado para no fallarle a Pueblo. ¡Que viva México! Muy buenas noches a todos, y así como lo ven, una noticia impactante de sábado. Broso se va con todo, pues contra nuestro presidente, cosa que ya no nos sorprendería, pero esta vez también contra el pueblo de México y todos los que apoyamos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos insulta como la ven. Además de esto, platicaremos de Samuel García y participando ahí con Tenebroso, dándole las gracias, y además de ello, pues también revelando como que puede tener interés para el 2024, si sabemos leer entre líneas. Y además de esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador hace una gran obra y pues demuestra cómo el pueblo todavía lo queremos muchísimo y lo que dice Broso, pues es una total mentira. Pero mire nada más, Broso se atrevió esta vez en un nuevo episodio a insultarnos a los mexicanos, y así fue lo que dijo. Vamos a escucharlo. ¡Tacos! Los borregos, este, en el mundo, bueno, pues un borrego puede ser un mamífero, cuadrúpedo, ungulado y rumiante que produce lana, pero en México puede ser aquella persona que se somete dócilmente a la voluntad ajena. Andrés Manuel toma esa definición al pie de la letra y quien se somete a la voluntad ajena es un borrego. Pero quien se somete a su voluntad suya de él no es borrego. Nos dijo que quienes hagan caso al llamado de la oposición a no participar en la dichosa revocación del mandato son borregos. E incluso, enalteciendo la investidura presidencial, remató con un meeeh, meeeh. Pero seamos francos, ¿quiénes son los borregos? ¿Los que protestan por la falta de medicamentos o los que la justifican diciendo meeeh, meeeh? ¿Quiénes son los borregos? ¿Los que advierten que la contrarreforma energética nos anclará al pasado o los que la defienden sin moverle ni una coma exclamando meeeh, meeeh? ¿Quiénes son los borregos? ¿Los que señalan el aumento de homicidios dolosos en lo que va del sexenio o los que eximen de toda culpa al presidente en turno culpando al pasado con un beeeh? ¿Quiénes son los borregos? ¿Los que señalan lo inútil que es hacer un aeropuerto hasta casa en la chingada? ¿Lo improductivo que es construir una refinería cuando el petróleo se lo está cargando? ¿La beeeh, la beeeh, la beeeh? ¿O lo ocioso que es armar un tren que te va a dejar en la mera puerta de la chingada? ¿O quienes defienden esos proyectos uniendo sus voces para vociferar? Beeeh, 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 por eso nos menciona todos los días a Benito Juárez, porque quiere ser como él, pero no como Juárez, el reformador que separó a la iglesia del estado, defendió a la patria y luchó por los derechos de los ciudadanos, no, Andrés quiere ser como el Juárez, pastorcito, chiquito, rodeado de sus borreguitos pequeños, para que le celebren cada una de sus palabras con un amoroso beeeh, 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 ¡órale! Pues así nos llamó, boroso borregos, ¿cómo lo ven? Al que hay que decirle que se le ha olvidado, pues que prácticamente ya la época de la borreguisa, de la chayotisa se ha acabado, es precisamente a él y que los que estamos apoyando al presidente es porque en verdad confiamos en el proyecto de la cuarta transformación, porque en verdad confiamos en el presidente, confiamos en el tren Maya, confiamos en el aeropuerto Santa Lucía, confiamos en Dos Bocas y confiamos en los proyectos que el presidente ha propuesto, en la reforma eléctrica y que las cosas vienen mejorando nuestro país y así lo reconocen los medios internacionales, obviamente el tema del PIB que también ha sido reconocido a pesar de que el presidente pues ya ha hablado acerca de que él no toma esa medida tan importante y pues hay que decirle a broso que no, que no somos borregos y no somos ciudadanos y somos muchísimos. Y esto viene con la segunda nota que les quiero compartir, pues el día de hoy el presidente recorrió la carretera de la montaña de Guerrero y así lo recibieron. Miren nada más, o sea, estos son los borregos en un broso, vamos a ver. Me da mucho gusto estar con ustedes aquí en la montaña de Guerrero. Bueno, no puedo quedarme más tiempo porque tenemos que llegar a San Luis, a Catalan y ya nos han parado como 20 veces, no es para presumir, en todo el camino y yo quiero en este momento agradecerle agradecerle a toda la gente de la montaña, a Colombia de Guadalupe y a todas las comunidades por sus apoyos, por sus regalos, por el café y vamos a seguir sembrando vida en la montaña. Y vamos a seguir todos los programas de bienestar porque se está atendiendo a todo el pueblo de México, pero la preferencia es para los pobres. Me da mucho gusto estar con ustedes, aquí está conmigo la gobernadora, Emilia Salgado. A ver, ven por acá. Ya sé que hay chivo, pero ya comí también chivo y tamales y dulce de calabaza, porque ya vienen, ya vienen los días de muertos, pero vamos a dejarle la palabra a Evelyn que ella va a hablar. Me encanta el presidente, a mí hasta la piel se me pone chinita de verlo ahí acompañado además de la gobernadora, que pues se ve que el presidente ya le está diciendo, habla con el pueblo, te quieren escuchar, pues al final es una gobernadora nueva, además es una gobernadora que no ha estado tan metida en el tema político, sí ha estado en puestos de ello, pero no como la funcionaria principal y se le ve contenta, se le ve feliz, mírenlo nada más. Presidente, aquí vamos a seguir con el apoyo, nuestro presidente viene a refrendar el compromiso con nuestros pueblos originarios, indígenas, afromexicanos y con los que más lo necesitan, como él dice, primero los pobres y con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Así que vamos a seguir de la mano, vamos a seguir trabajando. Es una belleza y a estos son, a este pueblo, aquí, a esta mujer del pueblo como yo, así nos dice Borregos, broso, pues sí, que no siga diciendo Borregos, pero él, el que sí le trabaja a la gente, pues anda ya yendo por el hueso y es que miren una segunda entrevista con Samuel García, el gobernador de Movimiento Ciudadano, pues de Nuevo León, que yo les digo, yo con Samuel García no tengo ningún problema, solamente pues que sigan las investigaciones por parte de Santiago Nieto, de si tiene problemas con el fisco o no y si los tiene, que pague. Pero eso sí, hay que vigilar muy bien a todos los gobernadores, a la de Campeche, a la del de Yucatán, al de Nuevo León, a todos, no importa el partido, hay que vigilar los que le trabajen y pues Samuel García ya parece ser que tiene miras al dos mil veinticuatro y además, pues tuvo esta entrevista con Broso donde le agradece a Broso y dice que gracias a él, pues prácticamente ganó la gobernatura, que fue un parteaguas y además también a su esposa, que a mí me parece muy importante, porque yo siempre lo he dicho para mí, pues más que Samuel García, prácticamente Mariana Rodríguez le hizo la chamba y quiero que escuchen lo que dice Samuel García en esta entrevista, mírenlo nada más. Que esa entrevista, ese episodio, fue un parteaguas. Sí. Yo recuerdo cuando íbamos entre los carros repartiendo los flyers, saludando, muchos señores, señoras, sobre todo más grandes que yo, me agarraron la mano. Sí. Me decían, me caías mal, cabrón. Pero me gustó la entrevista con Broso. ¡Qué chido! Fíjate que sí. Porque más allá de formas y usos y costumbres, tenemos, tendríamos desde hace mucho que haber hablado para la gente. Sí. O sea, porque finalmente antes era, oye, pregúntame esto que yo quiero, no, pues es que yo te quiero preguntar otra cosa, pero finalmente la gente es la que quiere saber. Y los temas que ellas quieren que se platiquen, no los que ponen la agenda. Y la forma. Sí. Y la forma. Porque, por ejemplo. Bueno, por cierto, me han sobrado cuadros y regalos de Kennedy a raíz de tu entrevista. Nadie sabía esa admiración que yo le tenía a Kennedy y ahora tengo toda la sala llena de cuadros de Robert y John. Y además, un detalle que platicamos en su momento, digo, lo platicamos ahí en la entrevista y lo platicamos con esa sobriedad y esa sutileza que me caracterizan, acerca de Jackie. Y la verdad es que tu señora esposa. Con todo. Con todo. ¿Sabes qué? O sea, por lo menos sí le debes la mitad de la victoria, estás consciente. Le debo más. Bueno, le debes la vida, algo has de derecho, algo bueno has de derecho, que acabaste en sus brazos. Pues, ¿sabes qué? Cuando recién ganamos, todos los gurús políticos, escóndete, no exhibas a Mariana, espérate a la toma de protesta. Y les dije, ni más, a jalar, hay mucho que hacer. Empezamos con la vacunación en Texas, apadrinando escuelas. Y hoy esos gurús me reconocen que estaban equivocados. Que la gente quiere ver acción, quiere ver chamba, jale. Y mira, sí por un lado y quién sabe por el otro, porque les queda el sexenio entero. Y tú sabes que ese es un desgaste, cabrón. O sea, estás empezando con espíritu y con ánimo y prendido, desde luego, porque tienes compromisos con la gente. Sí. Pero pasa un año, pasa dos. Y, perdón que te lo recuerde, pero estamos en uno de los momentos más difíciles del país. A lo mejor estás en uno de los mejores estados que cualquiera pudo haber soñado. El mejor. Sí, pero en el peor momento del país, y eso tú lo sabes. O sea, Mariana igual, estará igual de entusiasmada que tú y prendida por el asunto, pero todo lo que se les viene encima en estos seis años, o sea, finalmente puede ser gozoso, pero es un pedísimo, ¿no? Pues yo tengo un gran compromiso con Nuevo León. Sí. Está la expectativa muy alta. Votaron por lo nuevo y ahora tengo que demostrarlo. No puedo salir como otro bronco, como otro Medina, tengo que ser completamente diferente a lo que había. Ahí está Samuel García, que pues prácticamente pues va siguiendo los pasos de pues Enrique Peña Nieto, perdón que lo quiera decir así, pero es la realidad y me encantó porque incluso aquí lo pusieron. Apuntando para el 2024, el hambre es cabrón, abroso, entrevistando a Samuel, este güey idolantrando a su mujer, se les olvida que esta novela ya la vimos. Aquí por aquí más temas de Broso, donde se ve la entrevista, pues obviamente la gente hablando pues de él, muchas situaciones encontradas. Le va a contar Broso a Samuel García la verdadera historia de la cenicienta y la calabaza. Pues mírenlo nada más. Yo como les digo, no siento todavía que pues es pronto para entrar a juzgar. Ya las elecciones, diría nuestro presidente, ya pasaron. Pero sí hay que tener un ojito muy muy claro porque esto pasa por pasos. Samuel García apenas acaba de llegar a la gobernatura, hay que ver cómo hace el trabajo porque siempre lo hemos dicho, hay que observarlos ya también, ya chambear. El tema de Mariana Rodríguez, a mí sí me parece que la quieren hacer una nueva gaviota, pero mientras esté trabajando por y para el pueblo, también está bien. O sea, es lo que le digo, tampoco podemos pasárnosla tirando odio, porque si nos lo pasáramos tirando odio, pues al final nos convertiríamos en lo que juramos destruir, que es personajes como este, que nos viene a decir borregos, que nos viene a decir que estamos pues prácticamente idiotizados por el presidente y no se trata de eso, mi gente, se trata de ver quiénes trabajan, quiénes sí, quiénes no y trabajar por y para el pueblo. Y desde mi trinchera, pues aquí les comparto la información. Yo vi además a Samuel García como también muy mesurado, no habla del presidente mal, al contrario, de hecho más adelante en la entrevista habla acerca del tema de la corrupción, que a él también le tocó recibir un estado muy muy corrompido por los moches por el desfalco y pues prácticamente dice como el presidente, dice yo no me esperaba que fuera tan grande, sabía que estaba fregado, pero no tanto, así que bueno, incluso Samuel García utilizando frases del presidente, hay que ver cómo chambea, pero eso sí, tener muy en cuenta que bien lo dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Y ya es la segunda entrevista del año de que tiene Samuel García con Broso y pues además eso también cuesta. Pero bueno, mi gente, esa es toda la información que les quería compartir. Yo soy Greti de las Internacionales, díganme en los comentarios cuál es su opinión acerca de esta información. Les agradezco de corazón que me hayan acompañado en este video. Les mando un beso muy muy grande. No olviden suscribirse, darle me gusta a este video para que más gente lo vea y dejarme un comentario porque pronto estaremos llegando a los 91 mil suscriptores. Les agradezco de corazón y nos vemos el día de mañana a las 10 de la mañana con muchísima, muchísima más información. Bye bye a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!